Algo audaz debe hacer el gobierno federal y pronto. Porque no es nada más el gobierno de Miguel Ángel Mancera el que se queja de falta de apoyos para atender a los damnificados. La queja proviene de varios gobernadores con quienes habló teléfono rojo. En Puebla, Morelos, Oaxaca y Chiapas se demanda mayor eficiencia, sobre todo para reconstruir hospitales y escuelas, que a juicio de los mandatarios estatales daría imagen de administración en pleno funcionamiento. Esta queja están a punto de plantearla de manera organizada ante la Federación. La información la tenemos en teléfono rojo, donde también informamos cómo los presidenciables del Partido Revolucionario Institucional no quisieron asistir a la CTM. Esa es la versión que ellos dan intentando desmentir lo que aquí informamos el miércoles, que fue una orden presidencial. Mantenemos esta información, pero al margen de cuál haya sido la verdad, ¿vale la pena que José Nahar, Miguel Ángel Osorio Ochoa, José Antonio Mid y Aurelio Nuño hablen con la gerontocracia setemista cada día más alejada de la clase trabajadora? Veámonos en teléfono rojo, aquí tenemos esta información.